Go es una pequeña palabra de dos letras que hace que sucedan cosas increíbles. Go es acción. Es lo que nos impulsa a intentar cosas que siempre habíamos querido hacer. Go amplía nuestros horizontes. Go nos recuerda que el mundo es grande y hermoso, y es hora de sacar lo mejor de él. Más personas van con Visa. ¡Gracias!